La carita es de Nene, pero las piernas no, ¿eh? Está bien, pero la edad también es de Nene, 15 años y unos meses. Independiente ya vendió parte del pase de Agüero, ¿no? El 25%, el 2 de junio cumplió 15 años Sergio Agüero. Bueno, se viene nomás, ¿eh? Se viene nomás, entonces, Sergio Agüero, 15 años, jugó dos partidos en tercera y dos en quinta solamente. Recordemos que es categoría octava. El que se va es Emanuel Rivas. Desde los 9 años que está aquí en Independiente, Sergio Agüero. Se produce, entonces, un hecho histórico en el fútbol argentino. Un chico de 15 años recién cumplidos en primera división. Pero no es delantero neto, ¿no? No, es enganche. Es enganche, muy bien.